Hola, soy Luisa María Alcalde, diputada federal, soy del Distrito Federal y formo parte de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Esta es la oficina y este el equipo de trabajo, Esteban Martínez y Alana Ispuro. Este video pretende mostrar a manera de rendición de cuentas el trabajo que hemos realizado durante el último año y medio que ya llevamos aquí. Esta legislatura se ha caracterizado por una serie de iniciativas que se han pactado en una cúpula partidista y que se han realizado al margen del Congreso y del debate público, muchas veces violentando todos los procedimientos, pero sobre todo dificultando el debate y el análisis de fondo cuando debería ser prioridad del poder legislativo. Estas son algunas de las participaciones que se han realizado en tribuna. Reforma energética. ¿Quiere saber a qué empresa asignó Pemex para llevar a cabo el armado financiero? A Protego de Pedro Aspe. Ni un mes y medio llevaban los Oya y usted en el cargo y ya habían realizado el primer gran negocio relacionado con el petróleo. Luego de este recuento de hechos, le pregunto, ¿puede usted negar que la reforma energética que propone beneficiará directamente a su grupo político, enriqueciéndolo a costa de las carencias de la gran mayoría de los mexicanos? Concluya, diputada alcalde Luján. Muchísimas gracias. Reforma laboral. La subcontratación. Calderón propone convertir el trabajo en una mercancía y que las obligaciones de los patrones se diluyan a través del llamado outsourcing. La intención de la iniciativa es acabar con ella reconociendo un régimen de subcontratación que tenderá a utilizarse de forma generalizada. Se trata de una subcontratación salvaje que a todos nos convierte en trabajadores de segunda. El contrato por hora. Se propone suprimir toda la relación laboral en un contrato que se cumple simplemente pagando y que excluye todo tipo de prestaciones como la antigüedad, el séptimo día, el aguinaldo y la prima vacacional. Reforma educativa. Miente quien afirma que no tenemos razones suficientes para votar en contra de este dictamen. Entre otras objeciones, señalamos las siguientes. Primera. El proyecto impone al personal docente responsabilidades desmedidas, convirtiéndolo en el único responsable de las deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, encubriendo la importancia de otros factores ajenos al personal docente que corresponden al propio Estado, como por ejemplo, el otorgamiento de infraestructura, material bibliográfico, el adecuado diseño de planes de estudio, entre otros. La ley pone en manos de autoridades burocráticas el futuro de la educación y del trabajo de miles de maestros en nuestro país. Nunca nos dicen quién será quien evalúe a los evaluadores. Se cree indebidamente que facilitando su despido vamos a lograr una mejora automática. Esta es una tesis totalmente equivocada. La indefensión laboral no es garantía de calidad. Seguro de desempleo y pensión universal. ¿Saben qué? Todavía vemos un puñado de legisladores que vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores. Todavía existimos y estamos presentes. Así que no nos van a intimidar, no me van a intimidar ninguna de ustedes. Se les olvidó mencionar que el seguro de desempleo se contempla financiar con el 3% de los fondos de vivienda, que ello implica la reducción del 60% de las aportaciones y que ello representa 34 mil millones de pesos anuales menos para el Infonavit. Menos créditos, más caros y a plazos mucho mayores. Las aportaciones de los patrones a la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores, no nuestra. Basta leer el artículo 5º del Infonavit. No podemos disponer de ellas para cumplir superficialmente con una promesa de campaña. Reforma fiscal. Entonces yo me pregunto, si estamos todos de acuerdo en que se debe eliminar la consolidación fiscal, ¿por qué no la eliminaron? Porque definitivamente no lo hicieron. Ciertamente le cambiaron de nombre. Ahora se llama Régimen Especial para Grupos de Sociedades. Gracias a la consolidación fiscal, Hacienda ha perdonado a 422 grupos empresariales, cerca de 850 mil millones de pesos en impuestos. Esto equivale a 26 veces el presupuesto que recibe la UNAM cada año. En lugar de que se afecte a la clase media con impuestos, necesitamos que los grandes grupos corporativos paguen el 32% del ISR que les corresponde por cada una de sus empresas. Basta ya de privilegios y beneficios fiscales para los más ricos. No más simulación, no más evasión, no más consolidación. Muchísimas gracias. Iniciativas. Presentamos una iniciativa para sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales, con la intención de generar justicia laboral mucho más imparcial y expedita, y que los juicios se resuelvan con prontitud en lugar de los hasta tres años o más que en promedio tarda ahora. Presentamos una iniciativa para facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión de la constitucionalidad de leyes o de tratados internacionales previo a la entrada en vigor y de manera que se impida la emisión de leyes inconstitucionales que violen derechos humanos. Presentamos una iniciativa para fortalecer el sistema de otorgamiento de patentes farmacéuticas dotándole un enfoque de salud pública. La iniciativa plantea que sólo aquellas invenciones realmente novedosas podrán estar sujetas a la explotación exclusiva de las empresas que las inventaron. Por el contrario, cuando un medicamento no es nuevo, podrá pasar a su versión genérica y permitir su venta a varios competidores, lo cual permitirá que bajen los precios. Como saben, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos apruebe el aumento anual de salario dejándolo hoy como uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, encontrándose por debajo de la pobreza. Presentamos una iniciativa proponiendo que la Cámara de Diputados sea quien determine el aumento anual, pretendiendo con ello que el incremento sea mucho más significativo. Como quizá muchos de ustedes saben, a menudo las empresas o patrones que contratan a un trabajador lo obligan, en el momento de la contratación, a firmar una hoja en blanco, la cual, al momento de despedirlo, llenan con lo que se convierte en su renuncia. Bueno, nosotros presentamos una iniciativa para inhibir esta práctica casi cotidiana. Presentamos una iniciativa para reducir el 50% del sueldo de los altos funcionarios y representantes públicos, diputados, senadores, ministros, magistrados, presidente de la república, secretarios y subsecretarios de Estado, y también la eliminación de las cajas de ahorro y los fondos de retiro, autos de lujo y secretarios particulares. También presentamos una iniciativa para que las mujeres embarazadas puedan trasladar las semanas de descanso previo al parto para después de éste. De esta forma, ellas podrán decidir si quieren pasar sus semanas de incapacidad después del parto y así estar más tiempo con sus hijos. Puntos de acuerdo Hemos presentado 13 puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades a atender distintos problemas del país, de permisos que ponen en peligro el equilibrio ecológico, detenciones arbitrarias, firmas de convenios internacionales pendientes, entre otras. Las decisiones que se toman por mayoría en las cámaras son decisiones que están muy relacionadas con nuestra vida cotidiana y con los problemas que enfrentamos. Por eso debe ser un asunto que nos importe a todas y a todos. Estamos a la mitad del periodo, todavía nos queda un trecho por delante, así que si tienen propuestas que creen que podamos trabajar para la nueva etapa, son totalmente bienvenidas. Aquí les dejamos todos nuestros medios de contacto. Muchas gracias por darle tiempo de ver este video.